Conoce el regalo perfecto para esta navidad, esta pistola lanza aviones es lo más viral del momento, vienen 3 aviones, solo tienes que colocar en la base de la pistola, lo cargas y listo, que comienza la diversión, pide el tuyo ahora y te lo mandamos, hacemos envío gratis a todo el Perú.